en aproximadamente 20 segundos comenzarán a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural la sensación de no controlar tus movimientos eso es porque de ahora en adelante el control de tu cuerpo y tu mente no tengo lo que vas a escuchar es altamente aditivo y su efecto no es recibe no trates de contrarrestarlo, seré inútil, mejor déjalo fluir Cristian, Cristian Paredes, J-Boss no eres mía, yo tampoco soy tuyo, todo se queda en la cama, al amor yo le doy yo de mí no te enamoras, de lo que me enamora, de que me aprendí de cuenta como el creyente de que los pasos de la verdad de que no te enamoras, de que me abro el hueco amor de que me aprendí de cuenta como el creyente, de que me vuelve pero no es así no, yo te lo perdié a ti la primera vez, yo te cuento el rey cuando y de cuando me ve, que de malaba que te fuera mi sentimiento, pero te muevi, que mala tuya lo siento tú sabes que soy un bello, que por ahí a suerte tu pilata no te dice, si no te quedas tan loca porque de nuevo te quise me pate, 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 me pate no soy el marido, tu no soy el que te lo pate te digas quiero un polvo, dale a molestí solo, una vez lo intenté, pero sobre el amor no lo soporto, no hay lo miedo, me vete a comerte, y para posiciones ponerte, aunque es un placer conocerte, chinga bujilla, no quiero verte, tú no eres mía, yo tampoco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!